Dime algo, por favor. ¿Por qué te quedas callado, Sabash? ¿Qué significa todo esto? Tío, por favor, siéntate. Ven, Homer. Ay, trabajamos duro, Yasemin. ¿Puede que sea Sabash? Quizás no encontró la comida para el niño. No, no es Sabash, es mi mamá. ¿Aló, mamá? Extraño mucho a Homer, Yasemin. Déjame escuchar.